Ecuador es la única economía que quedó dolarizada, digamos para que sea una idea y fíjense que de alguna manera cómo funcionan los ciclos Ecuador y Argentina eran las dos economías que estaban dolarizadas recordemos que nosotros teníamos el 1 a 1 allá en la década del 90 hasta el 2001 mientras que a nosotros la crisis nos explotó en la mano ellos de alguna manera en ese momento el gobierno ecuatoriano, digamos, siguió con la economía dolarizada cuando Argentina devaluó a tal punto que ellos terminaron dolarizando completamente la economía y el dólar es una moneda corriente si se quiere en Ecuador entonces de alguna manera ellos, lo que nosotros fue 1 a 1 y nos mató ellos continuaron un poquito más y la mera situación de los cambios en los precios de intercambio, en los precios relativos es decir, que lo que Ecuador vende como lo que Argentina vende empezaron a valer más a nivel mundial pudieron sostener ese mecanismo que todavía hoy continúa ahora, más allá de la anécdota esta no tengo claro, digamos, cuáles son los intercambios pero es efímero, seguramente uno cuando ya llega al aeropuerto de Ecuador se da cuenta que no es un país como los otros que están al lado de Ecuador, o sea que ya ya nota que tiene otro aire distinto en cuanto a la economía y en cuanto al valor de la moneda al dólar sí, sí, sí no conozco en lo personal Ecuador, no he ido pero tiene esa vicisitud, esa diferencia, digamos, que lo ha marcado y que ha continuado de alguna manera dolarizado cuando Argentina no o sea, que de alguna forma no solamente nos digamos, es decir, no es que nos mató el 1 a 1 que en realidad, digamos, nos dejó una situación de indefensión sino que el faustuoso déficit fiscal que traíamos nos generó un endeudamiento atroz y de ese endeudamiento atroz digamos, la idea de salir fue simple que fue dejar de pagar lo que debíamos y aparte, digamos devaluar brutalmente la moneda recordemos que Dualde lo hizo con aquella frase el que depositó pesos recibirá pesos perdón, el que depositó pesos recibirá pesos y el que depositó dólares recibirá dólares pero especificado a 1.40, le faltó decir el dólar saltó de 1 a 4 acá 4.40 en un claro adelanto cambiario es decir, se devaluó más de lo que debería y como la economía estaba tan seca, tan ilíquida no se trasladó rápidamente a inflación recordemos que en aquel momento quien era presidente del Banco Central fue Adolfo Prat-Gay Alfonso Prat-Gay, perdón así que, historias aquellas Bueno, hablemos de lo que está ocurriendo en España porque el conflicto entre el gobierno central y Cataluña aparte de tener aristas políticas tiene también aristas netamente económicas Sí, es un conflicto que viene de antaño en España siempre, digamos son reinados que están juntos digamos, el tatarabuelo del rey Felipe hoy fue quien los unió de alguna manera casándose y por la fuerza después y España terminó siendo creo que eran tres reinos distintos o sea, tres reinados distintos que vendría a ser la parte del País Vasco la parte norte, la parte centro y la parte, si se quiere, sudeste que es justamente la de Cataluña ellos quieren de alguna manera independizarse y eso es una cuestión legal, política sobre todo legal, digamos de que lo puedan hacer es como si dijera hoy San Luis o Córdoba, por ejemplo y si no, a mí nosotros no queremos separar Argentina porque realmente nos consideramos que tenemos nuestro propio dialecto nuestra propia cultura y por eso nos vamos a separar porque aparte somos más potentes y somos, me parece que ustedes están viviendo de nosotros eso de alguna manera en palabras simples es lo que Cataluña quiere ahora, hicieron digamos, generaron este tipo de esta consulta tipo de consulta popular porque en realidad es una consulta popular unilateral donde forman parte de un país pero ellos solo arman su consulta ellos solo dicen que se quieren separar y ellos solo se quieren ir no es tan sencillo no lo van a dejar obviamente pero fuera de eso digamos, sobre lo que no pensaron es a lo que se exponen económicamente es decir, Cataluña es potencia dentro de España no me cabe duda ahora, el punto acá en particular es decir, Cataluña es una potencia dentro de España y a su vez dentro de la Comunidad Europea justamente porque quizás pertenezca a España y porque esté dentro de la Comunidad Económica Europea ¿qué le dijeron? ¿qué le dijo España? ¿qué le dijo la Comunidad Económica Europea? si usted se separa si usted se independiza automáticamente no forma más parte de la Comunidad Económica Europea y tampoco va a tener la potestad de utilizar nuestra moneda que es el euro es decir esta gente quedaría completamente segregada de lo que sería la Unión Europea sería como lo que fue el Brexit o sea, la salida de Gran Bretaña ellos no tenían la moneda no tienen, ellos tienen la libra como su moneda pero volviendo al tema de Cataluña o sea, sería como independizarse e irse ser un puntito fuera de la Comunidad Económica Europea ¿qué sucede con eso? que todas las empresas que tienen filiales o centrales dentro de Cataluña dicen no, no, esperen nosotros nos queremos quedar dentro de la Comunidad Económica Europea ¿y qué es lo que sucede? empiezan a pedir traslados de sedes es decir la casa central de, por ejemplo hay tres bancos que ya pidieron en reunión con sus directivos esta semana pidieron trasladar sus casas centrales desde Barcelona hacia un lugar fuera de Cataluña recordemos que Barcelona es la capital de Cataluña sería entonces ¿qué sucede? es que te quedas sin un flujo económico brutal es decir es gente que deja de tributarte que deja de pagar impuestos y que deja de generar negocios dentro de tu jurisdicción y ese es el problema sideral al cual se enfrenta sobre todo hoy Cataluña es decir la mayoría en general todas las empresas hasta el Caixa Bank Caixa que se escribe con su propio directo está considerando esta semana y ya emitió a sus directivos y a sus empleados que va a tomar todas las medidas necesarias para permanecer dentro de la zona euro entonces ¿qué te quiere decir? que hasta un banco que es catalán de capitales catalanes se va a tener que correr de Cataluña porque su negocio corre riesgo entonces digamos no es tan sencillo que esto suceda desde el punto de vista político desde el punto de vista legal y desde el punto de vista económico así que digamos pensar los actos en función de las consecuencias que genera creo que sería digamos más allá de actuar es decir me quiero independizar quiero ser o sea son cuestiones de negociaciones y que a lo mejor te llevan muchísimos años muchísimas hasta pero te puede llevar muchas décadas incluso Cataluña y cuánto hace que está pero digamos la insistencia sobre todo ahí es ir negociando ir buscando buscar la manera de alguna forma legalmente no creo que se pueda y económicamente se van a comer un perjuicio brutal y que hoy ya lo están viendo hoy lo están viendo sin siquiera que legalmente esté constituida una separación claro o sea hoy no se puede ver separado el Producto Bruto Interno de Cataluña como está actualmente ni las relaciones ni los contactos o sea ni la apertura al mundo o sea ustedes imagínense que hoy como está Cataluña casi el 1,5% del PBI de la Comunidad Económica Europea es de ellos o sea son insignificantes no es que no es que estamos hablando de qué sé yo que Alemania se te quiere separar representa el 40% del PBI de digamos de la zona de la Comunidad Económica Europea sino que está hablando de que estos señores que representan el 1,5% se quieren separar no tenés mucha fuerza digamos es muy posible que sufras las consecuencias mucho más de que disfrutes los beneficios entonces el punto está decir está muy bueno decir me quiero separar está muy bueno decir quiero ser independiente todo pero tengo que afrontar primero las consecuencias de mis actos y lo segundo es ver a quién expongo porque a ver la dirigencia política en general más allá de una consulta popular y de alguna manera fogonear esto lo que tiene que tener en consideración es que no se está es decir el presidente de Cataluña por decirlo presidente no es que digamos hace lo que lo que le parece y si no tenés que ver a quién te vas llevando puesto y en realidad lo más posible es que te hayas puesto a gran parte de la sociedad en una decisión que quizás no sé si es la mejor o no probablemente sea lo que ellos quieren pero una cosa hay dos verbos que simplifican muchísimo las cosas que uno es el querer y otro es el poder yo a lo mejor quiero algo pero no es factible entonces me suena que la manera en que lo está visto es una apreciación personal que la manera en cual la están buscando es mucho más perjudicial es decir van a recibir mucho más reveses que cosas lindas ¿no? por decir de alguna manera bueno nos instalamos nuevamente en la Argentina después de esta mirada a lo que está ocurriendo en la orden internacional bueno estamos ya prácticamente a días nada más de la elección definitiva legislativa desde octubre los números de la economía ¿van acompañando la posición del oficialismo? sí claramente claramente la economía arrancó vamos a terminar probablemente terminemos encima yo vuelvo a repetir que para mí un crecimiento de 2,5 y 3 lo que dijimos es lo que Argentina debería tener digamos o sea no debería sino lo que era más o menos probable y proyectable probablemente se termine por encima del 3 ojalá pero sobre todo es decir que lo interesante es ver que es la dinámica en sí con la cual arranca y que el punto es que no hay digamos una cuestión a ver exagerada exacerbada o artificial del punto de vista del gobierno que fue lo que sucedió en épocas pasadas es decir no es que es artificial este crecimiento sino que de alguna manera tiene bastante plafón bastante fundamento ¿no? el Estado el Estado sí interviene del punto de vista de la obra pública hay muchísima obra pública pero sobre todo en infraestructura o sea hay mucha obra pública pero no es efímera sino que hay mucha obra pública en infraestructura en cosas que de alguna manera necesitas porque a ver después tenés en consideración qué lo tiene que hacer si lo tiene que hacer el Estado endeudándose o quizás privados y cobrar que ese es el punto digamos fuerte fundamental pero lo que no podemos dejar de ver es que Argentina estructuralmente es nefasta son décadas y décadas y décadas de no hacer nada entonces digamos no tenés tren no tenés camino no tenés autopista no tenés servicio de transporte no tenés nada en general nada de lo que tiene un país medianamente desarrollado nada ayer el presidente Macri estuvo reunido con los popes de la construcción y hablaron entre otras cosas pero no solo de la obra pública sino también de la obra privada la cantidad de créditos que salen al mercado los créditos muchísimo eso están buscando muchísimo ahora la mayoría de los créditos son UBA es decir que se reexpresan por inflación por decirlo de alguna manera entonces digamos es un deber del gobierno que la inflación baja el deber del gobierno es achicar el gasto público y achicar es el déficit es decir gastar menos y a su vez que esa cantidad de gasto digamos medida contra la cantidad de ingresos sea cada vez menor todavía y que de la mano de eso no solamente dejes de tomar deuda afuera por lo menos en la tasa en la que lo estás haciendo y lo segundo es que baje la inflación mucho más rápido de lo que debería recordemos que el central planteó una meta del 17% y lo más probable que terminemos el año alrededor del 20% entre el 19 y el 21 ya veremos quedan tres meses esa va a ser más o menos la tasa de inflación es una tasa que refleja la mitad de lo que fue la tasa de inflación del año pasado pero que debería digamos de alguna manera acelerarse o replantearse algún tipo de metas para el año que viene recordemos que el año que viene el central dice que la tasa máxima debería ser del 15% entre el 2 y el 15 esa es la tasa de inflación que deberíamos tener y el próximo año entre el 5 y el 8 entonces acá lo que tenés que considerar es decir el año que viene vas a estar dentro de esa meta y eso es muy importante porque de alguna manera todas las personas que toman un crédito y que ese crédito se reexpresa por inflación el problema que tenés es que a ver vos tenés un activo que de alguna manera se va revalorizando o sea por lo menos queda no revalorizándose sino que no pierde tanto valor pero tu deuda tu pasivo de alguna forma se indexa ¿qué quiere decir esto? que vamos a suponer usted saca un crédito y le dice usted me debe 100 unidades cada unidad de esas vale 10 100 por 10 usted debe 1000 va el mes que viene y paga una unidad usted debe 99 unidades pero vamos a suponer que de 10 ahora vale 11 entonces cuando saca la cuenta usted sigue debiendo 1000 pero ya pagó bueno eso es lo que tiene la reexpresión usted va a pagar esas 100 unidades a lo largo de 100 meses por decirlo de alguna forma el punto está o el chiste está en el valor de esa unidad esa indexación o ese cambio de precio a medida que la inflación sea igual o mayor a la que estamos es un problema porque representa digamos una salida de dinero quizás mucho mayor a la que se esperaba de alguna forma si usted lo mide contra un alquiler que esa es la idea del gobierno el gobierno dice bueno mire si usted lo mide adentro de un alquiler esto más o menos sucede ahora este tipo de crédito se da se da en muchísimos lugares del mundo Chile es un gran exponente de esto y esto funciona extremadamente bien porque a ver de alguna manera le permite a quien le presta poder preservar el capital que le presta y a su vez ganar dinero que es la esencia porque acuerde que un banco no se lo va a hacer gratis no es Caritas Caritas está en una institución que tiene la iglesia católica y usted puede recurrir ahí le puede dar algo se le pueden donar algo pero un banco está extremadamente lejos de ser Caritas presta dinero y gana dinero con eso usted lo que tiene que ver es que ese préstamo de dinero que no se lo hacen de favor a usted le sirva ok entonces de ese punto está si la inflación es menor los créditos son mucho más atractivos y genera digamos de alguna situación la cual que es mucho más digamos permisivo para alguien sacando eso en consideración hoy los créditos que hay y la tasa de créditos que se está dando no podría ser de otra forma que no sea UBA me explico o sea la gran cantidad de gente que accede a créditos hoy no podría para la vivienda hipotecarios a 30 años o a 20 años no podría acceder de otra manera que no sea indexando inflación así de sencillo entonces decir vos lo tenés que tomar o dejar si vos pensás que el gobierno va a bajar la inflación es la herramienta si vos pensás que al gobierno se le va a complicar es complejo pero no accedes de otra manera no podés obtener un crédito de otra manera Caritas hablamos del tema de la construcción y lo que da la pauta que también se está reactivando el tema de la venta de automóviles cero kilómetros no todo en general todo por eso te digo o sea llega con un plafón muy fuerte lo que tenés digamos es una cuestión de a ver lo artificial que tenés en esto es la parte de créditos es decir artificial que te quiero decir que vos no llegás con lo que tenés en el bolsillo sino que pedís prestado para alcanzar eso ahora por qué digo que no es artificial porque en este caso el que le está prestando es un banco que le está cobrando y está ganando dinero con eso no está el lancé regalándote plata atrás ¿me explico? o prestándote una tasa que es insignificante y que de alguna manera se va a licuar en el tiempo no vas a poder licuar lo que te prestan o sea vos tenés lo que tenés que considerar es si te sirve o no te sirve pero lo que sí es digamos que sistémicamente al sistema en sí le sirve en general y ese es el punto o sea la actividad arrancó la actividad arrancó para quedarse Argentina va a crecer probablemente que crezca al 3 y probablemente el año que viene volvemos a crecer una tasa extremadamente parecida o mayor porque las bases son sólidas y de ese punto de vista a mí no me caben dudas soy optimista en esto ¿dónde ponemos dónde tenemos que llevar el foco nuevamente? soy extremadamente repetitivo en esto en bajar el gasto público en bajar los impuestos si Argentina entra en esa carrera de y ojalá que sea carrera para que lo haga rápido de bajar el gasto y bajar los impuestos Ricardo crecemos años años porque Argentina tiene todo para hacer y tiene un potencial terrible y cuando te digo que tiene un potencial terrible es así ahora el punto de vista de bajar el gasto de generar estabilidad genera cosas que son digamos extremadamente positivas y que digamos te genera una sinergia que es imparable ¿entendés? o sea después pueden haber crisis internacionales cuestiones de fondo que pueden llevar que en vez de crecer al 3 crezcas al 1 que bajes que crezcas a C puede pasar porque digamos dentro de los ciclos a nivel mundial vos estás y al estar abiertos como estamos ahora o cada vez más abiertos sos susceptible de lo que le pasa a tu socio comercial de lo que le pasa a tu socio financiero es normal sucede de esa forma ahora a mí me pasó te voy a contar una experiencia personal año 2005 año 2005 digamos tuve la suerte de viajar a Canadá y cuando estaba ahí me daban vuelto el vuelto y me daban moneditos o sea si era sí exactamente eran 1 con 76 ponele y me daban 4 centavos en 4 monedas de 1 centavo ahora es una pavada porque hasta ahí cualquiera te puede dar moneda de 1 centavo ahora el punto está que cuando la dabas vuelta y estaba acuñada cuando veías la fecha de que se hizo la moneda decía 1973 no me lo olvido nunca y me las traje un centavo de dólar canadiense emitido en 1973 tenía actualidad y vigencia no por supuesto la vigencia que tenía en 1973 pero te quiero decir fíjense lo que es la estabilidad y eso de alguna manera lo que te refiere o lo que te indica es decir bueno a ver cómo están estos muchachos extremadamente bien son extremadamente sólidos tienen un nivel de endeudamiento alto en general el estado pero te quiero decir mire lo que lograron y de qué forma con qué lo hicieron con estabilidad regla de juego clara y fíjense lo que llegaron y ahora cuéntenme todo lo que pasó en Argentina desde 1973 hasta si se quiere 2005 para no ponerle digamos el correlato de lo que sucedió en el 2015 pero ese es el punto y la gran diferencia o sea los tipos no se mataron o sea acá pasamos por hiperinflaciones gobiernos militares después tuvimos cinco presidentes en un día después éramos los más ricos del mundo porque teníamos un uno a uno que podíamos viajar a todo el mundo todo el mundo era nuestro después del golpe estábamos recontrafundidos o sea fíjense lo que parece ser bipolares de alguna manera desde el punto de vista político y económico y lo que es ser sustentable en un plazo razonable y mediano y largo de esa forma a ver en pocas palabras fíjense lo que hubiese sido tener por ejemplo llevándolo al fútbol ¿cuánto le puedes machacar a un técnico que hace dos meses que está y tuviste siete técnicos ocho técnicos seis técnicos cinco técnicos en un periodo de cuatro o cinco años y pretender que sos el mejor del mundo Argentina antes de entrar a esta debacle fue subcampeón mundial en el mundial pasado y en cuatro años hicimos un desastre entonces ese es el punto cuando no tenés un proyecto cuando no tenés algo hacia dónde vas cómo querés llegar y de qué forma querés hacer es extremadamente complejo y cuando la política no lo tiene es peor porque nos lleva a todo puesto que es lo que te digo de Cataluña o sea Cataluña está todo bien pero ¿qué te estás llevando puesto en esto? en tu intención de ¿de qué manera lo estás haciendo? ¿lo estás haciendo consecuentemente o estás actuando por impulso? y ahí es de alguna manera donde vas y en este sentido o en esta situación se da en una empresa pero muchísimo más se da en un país entonces si Argentina sienta a base clara que creo que es lo que está sucediendo pero aparte de eso baja el gasto público y baja los impuestos tenemos crecimiento durante muchísimo tiempo y ojalá se dé nos vemos la semana que viene así será viene con todo Martín Campana con esta presentación auspició este espacio